¡Suscríbete al canal! Muy bien, supongo, ¿vale? Pero la mejor experiencia supongo que es hacerla cooperativo Porque vamos en un barco, si no me equivoco Y tenemos que enfrentarnos a diferentes amenazas O sea, el barco supongo que tendrá diferentes partes Armas, redes, lo que sea Y mientras más personas lleven el barco mejor, ¿no? No sé, vamos a averiguarlo Yo voy a jugar solo, no tengo amigos Así que... Que el remo te acompañe Ah, este es el personaje, vale Que el remo te acompañe, capucha modesta Combo de golpe de remo más fuerte y rápido Y este, le quito el caparazón a un ermitaño Sin despeinarme Así que, tricluriosa, daño de explosión en golpes críticos Me llevo esto, ¿no? Voy a empezar, voy a jugar solo, tío Parece que lo mejor es jugar de dos personas, ¿eh? Mola mucho, tío Que un rock light sea de dos personas O de cooperativo en general, de línea y demás Porque no suena verlos, ¿eh? Hace mucho, los poderosos guerreros del mar Capturaron a una entidad de luz Desde lo alto de su gran faro Aprovecharon su poder para iluminar las aguas del archipiélago La oscuridad alrededor desapareció Y las criaturas que alguna vez nos impidieron viajar Se desvanecieron con ella Pasaron muchos años Los fuertes se volvieron débiles Y los guerreros del mar pasaron a ser leyendas de otro tiempo Cuánta luz, coño Por eso, estamos en directo Pásate por Twitch, ¿vale? Cuando acabe el vídeo Pero tú Lo tienes en la descripción Golpe de remo ¡Coño! Soy inmortal, ¿no? Ah, que puedo recogerla Vale ¿Qué más botones hay? ¿Podemos rodar? Perfecto Es súper cute, ¿eh? El diseño de los personajes del diseño de todo Clarify, se llama Vosotros, venid rápido Han avistado un cangrejosaurio cerca de la costa Si llega el faro Si llega el gran faro Será nuestro fin Un momento ¿Quién es tú? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Pardillos, no hay tiempo para eso Seguidme en marco ¡Rápido! Venga A ver, puedo irme por aquí también, ¿no? Y que le den por culo a esa señora A ver No tenemos recursos de nada, ¿eh? O sea, tenemos cero monedas Cero arpones Cero medusas Vale, no hay nada Esto debe ser como la... La base, ¿no? Desde donde empiezas las runs y demás ¿Aquí irás trayendo NPCs? ¿Puede ser? Intentando los recursos que vayas consiguiendo Mira, un yunque Aquí está un herrero para mejorarte el remo ¡Ya estabas tardando! ¡Coge el timón! ¡Acabamos con esta horrible criatura! ¿Te acuerdas un poco también a Don Star? Pues cosa mía ¡Dios! ¿Qué es eso? Ah, es como una herida Iba a decir Que ha roto el barco, ¿no? ¡El barco! ¿Qué es eso? Tu cangrefosario nos está esperando Deberíamos arreglar el barco antes Que vuelva el monstruo ese ¿A arreglar? ¿Con qué? Por suerte nunca salgo de casa Sin un montón de tablones Coge esta Coge esta Y úsala para reparar el cojero de la cubierta Vale Como el reparo, coño Que cojero Muy bien hecho Te puedo dar más tablones si los necesitas Será mejor no dejar que ese cangrefosario se acerque Si vuelve, puedes usar el remo para allentarlo La manera más sencilla de hacerlo Es darle tres golpes de remo seguidos Llevarás como el tercero y lo dejas seco Vale Voy entendiendo que los diferentes personajes Con los que puedes jugar Tienen diferentes habilidades Por ejemplo, el mío es muy bueno con el golpe de remo Para espantar a los bichos Y luego el otro ya con explosiones Y quizá con cañones Es que el cangrefosario ha vuelto Por aquí, estúpido Vente, vente Una vez más Llegamos Tío, las animaciones son muy toque stars, ¿no? Parece que el frustration guarda un azul bajo la pinza Un trupe de magia El cangrefosario ha cambiado estrategia Está cargando un ataque con proyectiles Ponte en posición y mantén pulsado el botón de ataque Para preparar un potente movimiento giratorio Que requiere los proyectiles a soltarlos Vale ¿De qué? Vale Vale Y mientras tanto tengo que ir reparando Y eso, ¿no? Repelélo otra vez Aquí, bobo Bueno, esto cooperativo tiene que ser divertidísimo Esto en cooperativo tiene que ser la leche, tío Uno repara El otro repele Y claro Los bosses irán siendo más y más complicados ¿No? Punto Se acabaron las tonterías Ahora te acusar el poder de la pólvora de toda la vida De hecho, es un generador de conchas Coloca cada uno de esos pedestales redondos Asegúrate de tener tus objetos de valor en uno de esos pedestales Aquí, ¿no? Ahora que el generador está colocado en un pedestal Puedes obtener munición de él Esto te dará canchas Los cañones de este barco vienen genial Puedes cargarlos con lo que sea Carga los cañones Antes de que vuelva el cangajosaurio o gruñón Vale Coger munición Aquí, ¿no? Coger munición Coger munición Coger Bueno, puedo Ah, vale Que puedo Vale Puedo cambiarlo de sitio Qué guapo, tú ¿Puedo pegarle ahí? Ah, qué mal Qué guapo Es que es complicado, tío Esto entre varios tiene que molar un montón ¿Muerto? Entre varias personas tiene que ser la hostia Este tío Ah, increíble El cangajosaurio lleva un sarsillo Corre, súbelo a bordo A bordo con esos harpones Si tienes harpones en tu inventario Puedes usarlos en tu cañón Mantiendo pulsado cualquier gatillo Y tú no lo tienes en ataque Ok Cinco Ah, vale RT y X Bueno, he gastado uno de más Claro, como haya diferentes tipos Habrá diferentes tipos de bosses Pero ¿cuántos? Espero que haya un montón El gran faro Esto tengo que jugarlo yo en stream Con alguien Gracias por la ayuda La tormenta está desatando a monstruos marinos Que se acercan cada día más Soy demasiado mayor para lidiar con ellos Verás, mi hipótesis se basaba En dos navegantes fuertes Por mucho que me duela admitirlo Supongo que tendré que conformarlo con vosotros Coge mi barco Quédate a la tormenta Utilice su poder para repeler la tormenta eterna Que invade el archipiélago Vale Estos son power-ups Sarcillos ¿Tienes alguna? Una Vaya, vaya Dame ese sarcillo Y os haré la sopa más deliciosa Que jamás se hayas probado Mis verbajes tienen propiedades especiales Puedo hacer que tu barco sea más fuerte Calmarte de riquezas Y darte tantos arpones Que no sabrás qué hacer con ellos ¿Y si no funciona? El secreto está en la sopa Venga, dame eso Y voy a buscar más Dicen que se puede encontrar Por todo el archipiélago A ver El secreto está en la sopa Recurso Sopa de moneda de arena Más 25 monedas de arena iniciales Más 3 arpones iniciales Más 1 de vida total Más 1 pedestal de carga Esto me pide 5 Me pide 2 Vale Me pillo las monedas, tío Ahora me pedirá 2 Hostia, inmundo Hostia, va a haber un montón de mercaderes Son huecos para mercaderes Que tienes que ir Rescatando y demás Eh, tú Ah, puedo cambiar Es lenta, eh ¿Está muerto? Ah Me he asustado A ver Mejorar Espera, antes de iros Me gustaría pediros un favor Otro Ay, mi maldita Verás, este montón de escombros Solía ser la mayor armenía De todo el archipiélago Los marineros se aventuraban Desde lejos para venir A reparar sus barcos Y mejorar sus cañones Lo solía atender mi amiga Trust ¿Falleció? Caray, pero no Cuando la tormenta alcanzó A nuestra costa Por primera vez Estuvo entre esas valientes Personas que me acompañaron En mi misión de repelerla Apuesto que si sigue ahí fuera Atrapada Apuesto que sigue ahí fuera Atrapada Por favor, traerla de vuelta Si me encontráis A la orden Cañón automático Marino Fiable y equilibrado Le pide 2 arcillos Para mejorar Dios Este juego está increíble Una última cosa Equipado el jinete de la tormenta Con un prototipo En el que Raz Trabajaba antes de la tormenta Vamos con otro cañón Vale Este es un sentinero automatizado Que avista a las criaturas del mar Y dispara a voluntad Solo tenéis que cargarlo Y aseguraros De que está apuntando Hacia el enemigo Debería ser fácil Para vosotros Vale Puedes cambiarlo de sitio El cañón Es increíble Ahora Está guapísimo Y me gusta que sea para 2 personas Porque para 4 igual es muy fácil ¿Sabes? Pero para 2 tiene que ser Todo un reto A ver Pero hay una ¿Hay exploración o algo? O simplemente es Contravoces y ya está A lo Slay the Spire Vale Ahí hay recursos Eso es madera, ¿no? Aquí hay una medusa Que supongo que son zarcillos No hay nada, ¿no? Aquí no hay enemigos ¿Sí que hay? Ay, mierda Qué malo soy A ver Es que se oculta muy rápido ¿Me ha atropeado algo? Hasta que flipas, ¿eh? Vale ¿Esto qué es? Recoger tienda Ah, lo dejo ahí, ¿no? Ya está Vale ¿Y qué significa el contador ese? Aquí hay una medusa Un zarcillo De nuevo con quien sea ¿Qué es eso? Ah, eso Vale Ya lo entendí Ponlo ahí Me ha costado, ¿eh? Abrir Un zarcillito Y esto supongo que son arpones Para cuando me los gaste, ¿no? Vale Hostia, es difícil, tío Arpones Esto no sé qué es Eso es un tesoro por allá arriba Allá hay un cofre Quiero ir a por el cofre, ¿eh? Podemos ir aquí Y luego derecha, ¿sabes? Y pasamos por la madera Y luego subimos Hacia el tesoro ese Ha dañado el barco Mira, hay un tesoro ahí Había un cofre, tío Había un cofre y se ha quedado en el agua Que he mutado Que he mutado Que no he acabado Difícil dar, ¿eh? No llego a darle No sé cómo recoger algunas cosas Bueno, además que tengo el joystick pocho Ya sabéis El puto joystick ultra pocho, tío Vale, voy a recoger eso Es difícil, tío Porque si tienes que hacerlo todo tú solo ¿Esto qué es? Ah, escudo para el barco Vámonos Ah, la maldición Es como una maldición, ¿no? Bueno, para acá Aquí no debería haber nada, ¿no? O sí O sí O sí O sí Gente, ¿opiniones? A ver Esto me ha gastado Son arpones Dame arpones No me quedan arpones Aquí fuera, ¿no? Ahí está Un solo arpón Vale, esto es la tienda Hoy vamos a hacer tienda y madera, ¿no? A ver cómo es la tienda Está guapísimo el juego, tío Está guapísimo ¿Puedo romperte todo? Clientes Esto es muy caro Baratija En los cañones que cargas Aumenta un 15% La capacidad de los cargadores Vale Aumenta el daño Del arpón en 5 Un frío glacial Que traspasa Los más resistentes De las conchas Añade 5 arpones En tu inventario Reparga un agujero En la cubierta Esto es súper caro, tío Vale, vale Es todo ultra caro Vale Ah, eso es madera para reparar Vale Estoy aquí ¿Me está bien? ¡Loco! Esta locura Son muchos, ¿no? Vale Vale, con calmita Que tampoco me Me están haciendo nada Un escudo Tío Me han soltado un escudo Pero no No voy a recogerlo Los arpones Si los quiero Bueno, tengo 15 Pero esto Si que no sé Muy bien Para qué es Ah, vale Ya está Lo soltabas Si lo pones ahí Ok Vale Voy hacia abajo Que no sé lo que es Supongo que ese es Uno El de la derecha Es un escudo, ¿verdad? Para protegerme Tío Me he dejado las casillas rojas Esas Que supongo que son reliquias Ahí me he dejado un tesoro Voy para acá Este no sé lo que es El de la derecha Creo que es un escudo Ah, fácil Vamos a romperlo El total Está calentada Que van a romperlo Me ha dado Vale, muerto también Es una bronca Caga mosquitos Muere, tío, muere Vale Deja por aquí Dinero, un montón de dinero, eh Muy bien O sea, ya no hay más camino para la derecha Ahora vendrá el boss Vale, he matado a uno ya Ah, ya se me da de locos, eh A ver Que va a tener el puto boss Cuarto boss Dios, que duro, tío Uh, cuánta armadura Vale, ¿ahora qué? Evento No he podido llegar al final Está la barrera esta morada, tío ¿Y aquí qué hay? La tienda, ¿no? Ah, no ¿Os sentís con fortuna? Elegid un cofre y veremos Oye, en esta casa no hay nada Vale, ahí está Eh, en los callones cargas 15% de capacidad de los cargadores Está mal, ¿no? El 15% tampoco es mucho, eh Vale, ¿y ahora qué? Calavera ¿Será el boss? ¡Eh! No me di cuenta que me estaba atacando Ya, tío Lo llego a darle Igual Lo mejor es simplemente esperar Para que esté en cerca ¡Pentáculo! ¡Sombra del bosque! Yo lo puedo con todo, eh Ni de coña Puedo yo con todo ¿Son cada vez más cercanos? ¡Sombra del bosque! 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 Me quito 8 Otra vez esta fase Espera esa coña Vale, creo que aquí no tengo que utilizar Cañón Está buenísimo Está increíble Está buenísimo, tío Es una pasada Pero saldrá más rápido Toma Me quedé a dos de vida, tío Qué guapo Tres arsillitos solo Qué poco Claro, esto entre dos tiene que ser increíblemente divertido Uno controla la parte de arriba y otro controla la parte de abajo, ¿sabes? Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? ¿Sois mis rescatadores? Depende, eres más La única irrepetible Mira, no daría un duro por vosotros Pero he visto cómo os manejabais con esos tentáculos Y tengo que decir que no están nada mal Sobre todo teniendo en cuenta que el estado lamentable de vuestros cañones Soy armera de profesión Y no es por echarme flores Pero en mi época partía la pana Estaré encantada de desembolvar mi martillo y echaros una mano Bueno, ¿qué me decís? ¿Queréis disparar de verdad o seguir jugando con vuestros ramitos? No, 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 no No, 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 no Qué guapo está, tío Me encantan los roguelikes Es que me encanta No puedes avanzar más por ahora Tiene mérito haberlo hecho yo solo Otro zarcillito Al acabar la run también te dan recompensas según lo que has hecho Objetos, enemigos, monedas de arena Sheep of fools Gente, añadidlo vuestro y está deseado Juntando en Steam Porque eso no merece Es un juegazo Me he flipado Yo creo que si ha gustado Si es así, déjate un like Y cuando salga el juego de forma oficial El 22 de noviembre Dentro de un mes Lo traemos al canal en directo Y sorteamos alguna clave ¿Vale? Si quieres una Dejate un like Comenta con la descripción Suscríbete Y nos vemos Chao ¡Gracias!